Nueva formada de vacunación, primera dosis en la empresa Wintour. Sí, así es. De la primera dosis de la vacuna del COVID, la vacuna Spooning. ¿Cuántas personas han acudido desde que abrió la puerta? A partir de las 10 de la mañana hasta el momento llevamos 200 aplicaciones realizadas. ¿Quiénes pueden vacunarse? Los mayores de 29 años sin factor de riesgo y de 18 años en adelante con factor de riesgo presentando el certificado que lo avala, certificado médico. ¿Hasta qué hora se iba a vacunar? Y tenemos pronosticado hasta las 16 horas. ¿Se sabe para los días sus siguientes? ¿Ya hay programas? Sí, sí. Como siempre digo, buen día a la audiencia. Como siempre digo, nosotros estamos casi toda la semana vacunando. Estas jornadas, por ejemplo, hoy sabíamos que era feriado, así que como tenemos vacunas, llegaron hoy muy temprano, entonces la idea es sacarlas enseguida, digamos, a aplicarse las vacunas que están quedando, ¿sí? Se hizo algunos policías, sé que se convocaron. Estamos vacunando embarazada, mamá lactante y, bueno, como dice mi compañera, a todos mayores de 29 años para arriba, que estén inscriptos en la página, que es el único requisito que tienen que tener. ¿Han venido personas que tal vez no tienen, tienen los 28 años, por ejemplo, y tienen que esperar un poquito más? Sí, sí. Hay gente que concurre, digamos, que están inscriptos en la página, pero son menores de 29 años. ¿Cómo sigue el nivel de vacunación en general, digamos? ¿Cuántas dosis aproximadamente están aplicadas en la primera y segunda? Mirá, nosotros, yo te puedo dar un estimativo de la semana pasada, llevábamos casi 35.000 dosis aplicadas de primeras dosis acá en Cutralcó. Por ahí no es un número, digamos, que te puedo dar el total de las jornadas que se han hecho en esta semana, en el transcurso de la semana. Pero ese es el estimativo más o menos de 35.000 personas que se han vacunado. ¿Vienen bien, entonces? Sí, venimos bien y también, digamos, el tema de la convocatoria, ¿viste? Que por ahí la estamos haciendo a demanda y la gente concurre, concurre bastante. Bueno, muchísimas gracias. No, está bien. Gracias a ustedes. Bueno.